Nicolás Maduro anunció que rompe relaciones con WhatsApp. En medio de la crisis política y social que atraviesa Venezuela, el presidente del vecino país anunció la ruptura de su gobierno con la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, que actualmente pertenece al estadounidense Mark Zuckerberg, también dueño de las redes sociales Facebook e Instagram. De acuerdo con el mandatario venezolano, este medio estaría siendo empleado para ejercer amenazas contra las Fuerzas Armadas y sus familias. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle, de comunidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo, expresó el jefe de Estado venezolano este lunes. Mientras adelantaba un encuentro con la juventud chavista, WhatsApp dejará de funcionar en Venezuela. Por ahora, la aplicación no ha anunciado su retiro oficial del territorio venezolano. Sin embargo, Maduro sugirió a sus seguidores desinstalar de sus celulares esta red social a la que responsabilizó, además, de ser un medio para promover el fascismo. En contraste, sugirió a sus seguidores trasladarse a otras redes como Telegram o WeChat. Los criminales han amenazado a la juventud, a los líderes populares desde teléfonos en Colombia, en Miami, en Perú y en Chile, los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo, y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, son TikTok e Instagram, agregó el mandatario venezolano. El retiro de los sectores chavistas de esta aplicación, al parecer, se realizaría de manera gradual. Además, luego de acusar a estas aplicaciones de ser un medio para incentivar el odio, Maduro le solicitó al Consejo de Defensa y el de Seguridad algunas recomendaciones para regular este tipo de redes a nivel nacional. ¡Gracias!